¡Gracias! Vamos a conversar específicamente sobre uno de los módulos del curso de Historia de la Cultura, el mundo de la globalización o la globalización del mundo. Esa es la pregunta de nuestro espacio, de nuestra entrevista. Y para responderla está aquí Lucía Arce, doctora de la Cátedra de Historia, profesora específicamente del curso de Historia de la Cultura este cuatrimestre. Así que vamos a conversar. Lucía, gracias por acompañarnos. ¿Sobre qué es la globalización y en qué momento surge? ¿Y qué tipos de globalización podemos encontrar en la actualidad? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Yo encantada siempre de encontrarme una vez más y discutir sobre estos temas tan actuales y que encuentran su raíz en procesos históricos. Por eso la historia resulta ser indispensable para poder entender cómo vivimos y sobre todo proyectarnos para cumplir con la obligada responsabilidad histórica de entregar un mundo con mejores condiciones a las generaciones que nos suceden. Bueno, la globalización es un tema bastante familiar para todos nosotros. La escuchamos en todo lado y probablemente cuando la oímos, pues hacemos referencia, digamos, a elementos que tienen que ver con integración, con la presencia de muchos países, etc. La globalización no surge en el siglo XXI, sino que va a encontrar su primer antecedente en los procesos de conquista y colonización. Podríamos tener un referente como ejemplo para ilustrar nuestra realidad, digamos, por ejemplo, cuando España empieza a través del Atlántico a desplegarse hacia otros espacios y definitivamente construyen un gran imperio del cual Costa Rica fue parte, digamos, aquí hay globalización en términos de la integración creciente, digamos, de comunicación y posteriormente la interdependencia que se va a propiciar entre distintos espacios territoriales del mundo, sobre todo aquellos con carácter más geopolítico. La globalización en síntesis es un proceso que atañe a todos los elementos de la vida de los pueblos y de las sociedades, es decir, lo económico, lo social, lo político, lo cultural y hoy en día también lo tecnológico, ¿verdad? Que es quizás el aspecto que viene a darle mayor carácter a la globalización actual. Generalmente nos evoca, digamos, como la idea de ser un concepto, un término bastante dinámico, pero que también en diferentes momentos históricos ha tenido que propiciar ciertas estabilidades entre los sectores o las grandes regiones del mundo. Hoy en día podemos identificar que hay más de una perspectiva o tipo de la globalización y comprender los cuatro va a ser una tarea muy importante que vamos a tener que abordar de cara a la evaluación y fundamentalmente para entender este curso. El módulo tres de la unidad didáctica va a estar girando en torno a los procesos de globalización. Tal vez comencemos, Lucía, por hablar de la globalización, como está definida en nuestro material didáctico, como fundamentalista o hegemónica. ¿Qué podemos entender por globalización hegemónica? Claro, los conceptos de hegemonía y de fundamentalismo estaban como muy asociados. Cuando nosotros pensamos en fundamentalismo, probablemente, ¿qué nos viene a la mente? Digamos, como un poco el mundo árabe, como los terroristas, como este tipo de cosas que vemos mucho como en televisión, en las noticias. Pero el concepto de fundamentalismo está totalmente asociado a posiciones bastante extremas, posiciones radicales. Lo mismo, o podríamos asociarla con el término de hegemónico cuando hablamos de una posición que puede ser de un país o de una idea que prevalece sobre otras. Y entonces, precisamente a partir de esas definiciones, podemos entonces aproximarnos a la concepción de que la globalización fundamentalista o hegemónica es la que está más presente en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Veamos algunas características y estoy segura que ustedes van a entender por qué este tipo de globalización, esta perspectiva, tiene este nombre. Desde el punto de vista ideológico, se sustenta en el neoliberalismo. Habíamos estudiado en programas anteriores que era el liberalismo y cómo, desde el punto de vista filosófico, ideológico, político, se va a asociar al capitalismo con una forma de organización que está vinculada al desarrollo del capital, a la propiedad privada, a una escasa participación del Estado y que deriva fundamentalmente en una gran acumulación de la riqueza y no necesariamente de forma equitativa. Digamos que hoy podríamos decir que este tipo de posición ideológica está más asociada con la derecha, con la extrema derecha. Ya hemos conversado cómo la derecha o la posición de derecha se vincula al capitalismo y la posición de izquierda al comunismo o al socialismo. Por supuesto, este tipo de globalización va a estar muy motivada por países industrializados, los más industrializados del mundo, que van a crear a lo largo del siglo XX fundamentalmente empresas transnacionales que van a localizarse principalmente en países menos desarrollados, lo que hemos llamado las transnacionales y que, por supuesto, va a estar respaldada por aquellos organismos financieros internacionales que surgen a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, de los cuales hablamos en el tercer programa, ¿verdad? Tal vez para que podamos concretar un poco cómo se ha definido en el texto, cada uno de estos modelos tiene un lema. Y el lema, precisamente, de la globalización fundamentalista o hegemónica es el mercado crea libertad y riqueza. ¿Será cierto esto? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, conversamos con Lucía Arce sobre este tema y quisiera que pasáramos al segundo modelo que plantea la unidad y es la globalización y los movimientos de antiglobalización. Bueno, la antiglobalización es, como su palabra lo indica, ¿verdad? El prefijo anti es una posición totalmente contraria a la globalización. ¿Por qué plantea esta posición que va a tener, digamos, cierta tendencia en grupos más asociados con la izquierda o países o con la mentalidad, digamos, más socialista, una posición totalmente contraria a la existencia de la globalización? Porque dan cuenta de que el Estado en los países capitalistas están asociados o sirven o funcionan en términos de los intereses de la clase dominante y por eso ellos proponen que hay que resolver, digamos, mediante otras formas de organización. Aquí vamos a encontrar grupos de anarquistas, de socialistas, de comunistas, que al decir que su posición es antiglobalizadora es que buscan alternativas a la globalización, digamos, casi que encontrando desde sus propios países las fórmulas que puedan ser posibles. Es decir, el mundo tiene que ser, a pesar de la caída de la Unión Soviética, un mundo alternativo al capitalismo actual, que es un capitalismo rapaz y que es un capitalismo que plantea un tipo de globalización que es válida en algunos términos solo a aquellos en que les beneficia, pero no en todos. Por ejemplo, la globalización hegemónica dice que los países trascienden las fronteras, pero ¿qué pasa cuando se dan procesos de inmigración? Por ejemplo, en la actualidad, todo el debate que está sucediendo en Estados Unidos, digamos, con las políticas del gobierno actual que no acepta, digamos, latinoamericanos o personas de diferentes partes del mundo hacia un país que es el modelo de la globalización hegemónica, ¿verdad? Entonces, aquí hay una discusión interesante. Me gusta que hablemos de ejemplos de cuáles son esos países, ¿verdad? Y el lema de los movimientos de antiglobalización que tienen que ver con que mientras persista el hambre y la injusticia se debe luchar. Pero ¿qué países podríamos nosotros plantear que están enmarcados, digamos, por lo menos desde sus líderes o quienes lo representan, en los movimientos de antiglobalización? Claro, digamos que quizás países casi quedaría básicamente Cuba, ¿verdad? Que además ha venido teniendo en los últimos años y sobre todo en el último quinquenio muchísima mayor apertura. Sin embargo, ha vivido décadas de una confrontación importante con Estados Unidos, que es el país, digamos, hegemónico del capitalismo y grandes restricciones a nivel económico. Pero entonces, digamos que a nivel de país el ejemplo podría ser Cuba, porque China es un país, una república popular, ¿verdad? Es un país comunista. Sin embargo, vemos que dentro de los países emergentes es uno de los países que se comporta en términos de producción, de mercado y de expansión como un país capitalista. Entonces, reviste de un análisis muy particular. Pero quizás, tal vez, no hayan otros países tan grandes o tan opositores como Cuba, digamos, a los procesos de globalización, sobre todo hegemónica, pero sí hay grupos en el mundo, así como hay grupos que se organizan como Greenpeace en favor, digamos, de luchas concretas y bastante aguerridas en términos del desarrollo sostenible, hay grupos en el mundo que siguen trabajando bajo esta bandera. Hablemos de la globalización desarrollista, que tiene también como lema el desarrollo con justicia social. ¿Cómo podemos caracterizar estos movimientos? Como decís, puede ser que hayan países que se inscriban en estos modelos o sectores de la población, digamos, diferentes organizaciones que luchan por posicionar estas ideas. Claro. En el caso de los desarrollistas, la postura es más bien no contra la globalización, sino más bien con voces alternativas y quizás basan su experiencia en un desarrollo importante. Aquí sí podríamos mencionar, por ejemplo, los Países Bajos que han alcanzado niveles de desarrollo importante, pero que en el tiempo no se han peleado con el mundo, no han implementado regímenes totalitaristas, ya sea del lado del capitalismo, pero tampoco socialistas. Aunque estoy haciendo generalizaciones muy, muy amplias, ¿verdad? Habría que tener cuidado con las particularidades. Y los desarrollistas efectivamente entonces tienen una posición más de centro y creen que cada país tiene que saber cómo poder desarrollarse primero internamente para contar con las condiciones necesarias para insertarse en procesos de globalización. Los desarrollistas dicen, primero, organicémonos a partir de nuestras fortalezas, sobre todo de aquellas competencias que tengamos a mejor crecer, de tal manera que, por ejemplo, ellos hablan sobre el fomento de la industria, del crecimiento local. Ellos hablan de un término muy interesante que es como lo local, es decir, cómo mezclar lo local para insertarse en lo global, logrando cierta proporcionalidad con los países más ricos. Ahí es donde los desarrollistas piensan que pueden incidir partiendo exactamente del desarrollo de su propia institucionalidad y de alcanzar entonces, por lo tanto, su mayor ambición, que es una mejor distribución de la riqueza. ¿Y la globalización o la alter globalización? Sí, entonces digamos que si fuéramos, la alter globalización se parece un poco a la postura desarrollista. Los desarrollistas dicen entonces, como mencionaba, necesitamos dedicarle mucho al interno y ahora sí, cuando estemos preparados, vayámonos a las Olimpiadas Mundiales y ahora aquí sí nos vemos con nuestras competencias en términos de lo global, con un cuidado y bajo el lema que es el desarrollo de la justicia social. Esto no está presente o no es interés, por ejemplo, en el caso de los fundamentalistas o hegemónicos. En el caso de la alter globalización, lo que ellos dicen exactamente, como su prefijo también lo señala, es que hay alternativas a los procesos de globalización. Esta también es una posición de centro e igualmente que la posición desarrollista lo que busca es fortalecer el Estado. Para la antiglobalización, los desarrollistas y los alter globalizadores, el Estado tiene que tener un papel fundamental. Como un poco lo hemos conversado con la visión del Estado mixto, sin que el Estado sea tan grande, porque ahí está la fortaleza de la sociedad civil. En la medida en que el Estado invierta en gasto social, podrá desarrollarse. Bueno, aquí los alter globalizadores amplían su panorama y su mentalidad y dicen que el ciudadano es un ser humano con derecho, pero que hay que crear una ciudadanía mundial basada precisamente en esa garantía que da el derecho, evitando precisamente la injusticia y alcanzando también una mayor distribución de la riqueza. Los derechos civiles y humanos a escala global es lo que va a garantizar para los alter globalizadores que la globalización, que es un proceso que ya se da en el mundo, que no tiene vuelta atrás y que nadie puede tapar el sol con un dedo, la alternativa para que todos puedan equilibrar, digamos, todos los países o todos los pueblos del mundo sus posibilidades sin que sea una competencia desigual, sino que sea una olimpiada mundial donde todos los países vayan igualmente preparados, pero con la diferencia de que la competencia está más bien en el lema de ganar, ganar, para que nadie tenga hambre en el mundo. Bien, el lema precisamente de estos movimientos de alter globalización es todos los derechos para todos. Muy interesante como Lucía ha concretado y nos ha explicado, he aprendido muchísimo. Vámonos para Centroamérica, la Centroamérica contemporánea, y conversemos cómo se implementa y cuál es el impacto de la globalización en la región. Claro, para Centroamérica es muy interesante porque recordemos que nuestros, una vez que nosotros logramos la independencia de España a inicios del siglo XIX, va a ser lo mismo para aquella antigua Capitanía General de Guatemala que históricamente, digamos, englobaba o sumaba bajo una sola ala las naciones que tienen que ver con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y que hoy más que nunca vemos tan disímiles, no en aquel momento, bajo una sola frontera, van a desarrollar modelos agroexportadores. Es decir, bajo productos agrícolas, vamos a tener el referente y la necesidad de posicionar nuestros productos en el exterior. Esto va a hacer que para nosotros, los centroamericanos, la globalización sea un elemento natural a nuestra forma de organizarnos desde el punto de vista económico y político y la forma también en cómo nosotros logramos construir nuestros estados y satisfacer nuestras necesidades básicas. De tal manera que, de alguna manera, lo que quiero decir es que estamos bastante habituados, digamos, a estos procesos de globalización a los cuales fuimos sometidos bajo una ruptura bastante drástica en el momento en que se dan los procesos de conquista por parte de los españoles inicialmente, porque antes teníamos economías bastante autárquicas, es decir, que podíamos solventar desde nuestra propia organización y no necesariamente en vinculación con el mundo. Esto no tenía al revés una vez que fuimos conquistados y se crean los imperios europeos en el mundo y América Latina, pues es uno de estos. Hoy, con una globalización contemporánea, pues hay retos que debemos solventar a veces como hermanos, a veces como de forma individual. Y como hermanos me refiero, digamos, a la experiencia que hemos tenido en el mercado como un centroamericano que algunas veces ha sido exitosa, sobre todo a la luz de los estados benefactores, por ejemplo, el caso de Costa Rica, pero muchísimo más compleja en la última parte del siglo XX, cuando lamentablemente nuestros países hermanos se vieron sometidos a guerras civiles bastante sangrientas, ¿verdad?, y que de ellos se deriva, ahora vos lo mencionabas un poco, el caso de la revolución sandinista, el caso del Frente Farabundo Martín, El Salvador, o de los ejércitos tan altamente represivos en Guatemala y Honduras, y no por esto tenemos a Honduras, un país centroamericano con los peores lugares en el mundo en términos económicos, en términos de homicidios, en términos de su situación y sus indicadores de desarrollo en general tan lamentables. Entonces, digamos que los retos de la Centroamérica en la globalización contemporánea tienen que ver con los rápidos cambios que hemos tenido que hacer, y que tenemos que seguir haciendo en términos del entorno externo, ¿verdad? Recordemos que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en un primer momento, cambia nuestro socio comercial de Europa a Estados Unidos y los tratados de libre comercio van a hacer que tengamos que adquirir, digamos, una mayor adaptación a las exigencias de los mercados y sobre todo también mayor flexibilidad hacia esas exigencias para poder aprovechar las ventajas que nosotros podamos tener en términos de oportunidades y comparativamente con otros países. También tenemos que adecuarnos a las crecientes intensidades de las competencias, ¿verdad? En términos de precios, calidad, credibilidad, organización y sobre todo innovación. Digamos, Costa Rica es un ejemplo en términos, por ejemplo, de los pymes, ¿verdad? De las pequeñas empresas que hoy vemos y también esto es derivado de la crisis económica de 1980 en Costa Rica y en el resto del mundo occidental y de cómo a partir de los programas de ajuste estructural que hemos conversado en el segundo programa tuvimos que vernos sometidos. También hemos tenido que jugar en la forma en cómo manejamos los capitales, tanto nuestros capitales propios, los de nuestros estados y también de la presencia de transnacionales de cuyos capitales hemos sido por mucho tiempo países huésped. En fin, los países centroamericanos aspiramos a una creciente participación que ha resultado ser relativa, digamos, en términos generales, la globalización y los cambios sociales que hemos tenido dentro de estos procesos de inserción en la globalización han sido muy importantes en términos de cómo nos hemos venido reestructurando, pero que en términos generales yo lamentablemente podría decir que más que hacer un salto cualitativo a países, digamos, desarrollados, hemos crecido mucho en términos de pobreza, de pobreza y pobreza extrema y también con pocos resultados, ya no de estados tan potentes como fue el estado benefactor, sino más bien de propuestas neoliberales que lo que han hecho es focalizar básicamente la pobreza y en esto ha tenido una gran presencia los organismos financieros internacionales. Es decir, encuestemos en Costa Rica a través de Limas para ver dónde están los pobres en este país y a estos entonces a ver qué darles, ¿verdad? O sea, un poco de comida, una beca estudiantil, etcétera, pero que no necesariamente resolvemos los problemas en general y estos son nuestros grandes retos sumados a los procesos de inmigración y a los conflictos políticos que lamentablemente parecieran nunca tener fin. Y además de la profundización de las desigualdades que estás mencionando, también tenemos un contexto de crisis medioambiental, ¿verdad? y de cómo los procesos de desarrollo tecnológico, económico, político, tecnológico, digamos de alguna manera inciden en los propios recursos de la región. Y esto se articula también con la tarea que tienen nuestros estudiantes y nuestros estudiantes este cuatrimestre. ¿Qué podríamos decir sobre la crisis de este modelo también desde el punto de vista ambiental? Claro, un elemento muy importante es entender que la crisis medioambiental tiene una trazabilidad por lo político, lo económico, ¿verdad? Que tiene un impacto en lo social, por supuesto, y que tiene además, está totalmente asociada con la cultura. ¿Por qué en lo político y en lo económico? Entendimos a lo largo de este curso, pero aunque la forma en cómo se implementan los sistemas tiene que, o tiene una gran incidencia en el uso de los recursos, es decir, el capitalismo, por ejemplo, hace un uso desmedido de estos recursos. O sea, la idea es el consumo y no tanto la satisfacción de necesidades. Comentábamos hace un rato como nuestras poblaciones autóctonas buscaban los recursos en las cantidades que necesitaban y no en abundancia y no el desperdicio. Es decir, producir a través del sistema rosa y quema para tener exactamente la cantidad requerida y no convertirnos en grandes terratenientes porque lo importante es la generación de excedentes y este es el modelo esencialmente capitalista que se da y que se asienta con la revolución industrial que hemos estudiado ampliamente en este curso para poder colocarlos a través de mercados internacionales y que estos excedentes generen una gran riqueza que por demás queda acumulada en pocas manos y esto también va a tener un impacto en otros grupos sociales y cómo ellos utilizan esos recursos. No es lo mismo un evento, por ejemplo, un desastre natural como un tsunami, como un terremoto, como un huracán para población que tiene pocos recursos que para aquella que tiene muchos recursos. Es muy distinto y por lo tanto ahí entendemos que la crisis económica del medio, perdón, que la crisis del medio ambiente en la actualidad tiene sus raíces en los sistemas económicos y políticos que hemos implementado. Y un elemento que sí tiene que ver conmigo, que tiene que ver con cada uno de nosotros y que se deriva también de estos sistemas económicos está, por ejemplo, para ilustrar muy claramente en el consumismo. Es decir, yo consumo todo lo que pueda y desecho cuanto más porque quiero seguir consumiendo. Entonces ya nuestras generaciones actuales crecen con esa mentalidad. Digamos, por ejemplo, en mi caso, yo nací en un tiempo en que Costa Rica las abuelas surcían todo y entonces yo como hermana menor usaba todo lo que mis hermanos anteriores habían utilizado, el pulto, el uniforme, la ropa, etcétera. Y era una optimización de esos recursos. En la actualidad ya eso todo es desechable y eso tiene un gran impacto en el medio ambiente, no solo por la acumulación de desechos, sino también por la explotación o la sobreexplotación continuamente para producir ese tipo de bienes que existen. Y a veces nos empobrecemos no tanto por lo que recibimos, sino por la cantidad que gastamos. En una sociedad que insta a la deuda, al uso de tarjetas de crédito, para satisfacer infelicidades, quizás. Porque entonces vivimos en una sociedad y bajo un sistema económico y político en donde no es tan importante quién soy, sino qué tengo. Entonces, soy lo que tengo y en esa medida puedo existir y puedo ser reconocido por otros. Y entonces, crecientemente, tengo que tener más. Y es esa insatisfacción de que nunca es suficiente. Hay una canción de Silvio Rodríguez que habla sobre esto, de que siempre hay una necesidad que va a estar insatisfecha porque la mentalidad con la que nos desarrollamos nos lleva a no encontrar un fin a nuestro consumo. Entra la canción E. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, queda en cada uno de nosotros y nosotras escoger nuestro lema. Si el mercado como libertad y riqueza, sin límites, o más bien todos los derechos para todas las personas. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos todo este cuatrimestre a hacer este viaje por la historia de la cultura, a entender procesos que hemos, digamos, hemos abordado guerras, regímenes totalitarios, modelos de desarrollo. Y ahora cerramos con esta tarea para ustedes de pensar cómo hacer para contribuir desde la forma singular y plural también a un modelo de desarrollo más justo y sobre todo más consciente de la finitud de los recursos naturales. Efectivamente, bueno, ha sido un placer para mí compartir con todos. Siempre es una experiencia maravillosa. Que encierra bastante magia, pero sobre todo entender que este curso de Historia de la Cultura nos lleva hacia una reflexión efectivamente en la que participemos de manera inclusiva. La historia no es solamente una. La historia no es solamente de uno. No es solamente los vencidos. No es la historia oficial. Es la historia de los pueblos, de los seres humanos, que generación con generación, o tras generación, deben de resolver sus problemas. En la medida en que lo hagan solidariamente y de forma proporcionada, llevarán a que la especie humana pueda seguir existiendo. Lo contrario, o negarnos a esa moraleja o a ese aprendizaje, es simplemente la extinción. No hoy y no mañana, pero llegará, ¿verdad? Y entonces, la responsabilidad histórica nos queda. Es el poder de uno. Bien, participamos en la producción de este espacio, Catalina Montenegro y nuestra tutora Lucía Arce, en el control técnico Sebastián Fournier y en la edición José Navarro Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.